¿Hay antisemitismo en la forma de informarse del conflicto del país israelí? Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, hay también otros factores que no solamente del antisemitismo, hay factores que son factores ideológicos y factores técnicos. Factores ideológicos. Se piensa en conflictos por tierras. Dos. Mucha gente y muchos medios de comunicación están obsesionados con los judíos. Lo que hacen los judíos importa siempre. ¿Desde hace cuánto? Desde hace dos mil años. Entonces, un tema importante. Ahora bien, el antisemitismo como fenómeno surge con el cristianismo. Y ojo, hoy, cuanto más cristiano seas, menos antisemita suele ser. En el pasado no era así, el antisemitismo enlaza con el cristianismo y en las cruzadas se asesinó a judíos en nombre de la cruz. Y lo bueno que hicieron las autoridades eclesiásticas fue después de la Segunda Guerra Mundial se reunieron para preguntarse ¿hay relación entre lo que nosotros enseñábamos en las iglesias, nuestros sermones y las cámaras de gas? Y la respuesta que se dieron es por supuesto que sí. Entonces, el Concilio Vaticano II es una importante reforma que hace el mundo cristiano. Específicamente el mundo católico. Porque en general los cristianos que creen en Jesús como Mesías pero que pertenecen a otras iglesias, muchas de ellas protestantes como evangélicos, sí consideran que los judíos son familiares de Jesús y por lo tanto no se puede amar a Dios sin amar a la familia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es diferente. Los dos pilares teológicos que explican antisemitismo son. El primero, los judíos son una religión reemplazada por la única verdad, por el Nuevo Testamento y para demostrar la superioridad tiene que ser destruido el pacto anterior. Segundo, los judíos asesinaron a Dios de Isidio. Una persona que es antisemita necesita buscar argumentos para no sentirse una basura de ser humano. Entonces va a decir tres cosas. La primera, en la Edad Media va a decir los judíos le sacan la sangre a los niños para hacer matzá, pan de pascuas. Un escritor famoso español escribió una novela sobre esta pavada, Lope de Vega. Y otro escritor español era un ultra antisemita, Quevedo. De hecho, los escritores españoles no se salvaban ninguno, salvo Cervantes. Los clásicos, ¿eh? Y algunos dicen los modernos también. por más que no estoy tan de acuerdo, hay bastantes lógicos. Ojo, y cito España porque viví en España y porque creo que en España tenemos un enorme antisemitismo y un enorme amor a Israel. Las dos cosas hay. El segundo argumento es los judíos contaminan las aguas y son los creadores de la peste negra. El tercero, los judíos roban las hostias para hacerle daño al cuerpo a Jesús. Hoy, un antisemita, ¿cómo habla? Un antisemita dice los judíos dominan todo, son los perpetradores de todas las desgracias de la humanidad. Se llama el libro Los protocolos de los sabios de Sion. Segundo, los judíos se inventaron en el holocausto. Y van a decir hoy los judíos se inventaron en el 7 de octubre. O lo exageraron. Tercero, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. ¿Estos argumentos lo ven en los reportes? Sí. O sea que tienen dos argumentos clásicos, estratégicos. Pero hay argumentos también que tienen que ver con el día a día del trabajador. Tengan en cuenta varias cosas. Uno, es muy fácil trabajar en Israel. Es un territorio pequeño, hay libertad de prensa, el periodista se puede quedar en un hotel porque el que filma es el periodista de campo que suele ser un palestino que filma a favor de la causa. Casi no hay periodistas occidentales en la zona de conflicto filmando en primera mano porque si ellos filman y dicen que jamás miente los números, los echan. o sea, ¿cuánta información ustedes ven que filmó alguien? Recuerden, por favor, un periodista de vuestra cadena de televisión de confianza adentro de la franja de Gaza. ¿Lo vieron? No. Te van a decir Israel no nos deja entrar. Si querés entrar, podés entrar por Egipto. Israel no puede hacerse cargo de tu seguridad. Entonces, ¿quién filma? Bueno, contratados, gazatíes, pro jamás, porque si escribían algo que está en contra de jamás, los echarían de ahí. Y además, cuando tú haces una crónica televisiva, tienes que hacer una crónica que es simple. Tiene que quedar claro quién es el culpable, quién es el agresor y quién es el agredido. Y cuando no tienes algo importante porque no sabes el contexto o no lo puedes explicar, entonces muchos medios de comunicación te venden historias humanas. Cuando veas que un periodista no sabe qué explicar, te va a contar la historia de un palestino que no va a ser jugador de fútbol por la guerra. Los medios de comunicación en general que están en manos de líneas editoriales de extrema izquierda o incluso de izquierda tienen una postura especialmente crítica contra Israel y algunos de ellos una postura claramente antisemita. Ejemplo, BBC de Londres tiene una línea editorial para mí claramente antisemita, France 24 también, Televisión Española por supuesto, TV3 de Cataluña por supuesto, son cadenas claramente con una línea editorial que demoniza el Estado de Israel. Claramente. Pero hay otros medios de comunicación que no es así y que no son menores en esta guerra. El medio de comunicación más leído en habla hispana es Infobae. E Infobae tiene una línea pro Israel. La nación más tiene una línea bastante modelada pro Israel. TN bastante también bien. En muchos medios de comunicación de países centrales la línea editorial no es la de ciertos gobernantes y les doy el ejemplo mejor todavía. En Colombia la línea editorial de Caracol no es la misma que la línea editorial de Petro. En absoluto. En ningún judging de la línea editorial Gracias por ver el video.